Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Continuamos con más Free Time TV último bloque y nos quedamos por acá en el Hotel Vista de la Floresta porque nos recibió su director Nicolás Montemuiño, integrante además de la Asociación Turística de Canerones para contarnos acerca de la nueva propuesta de este hotel aquí en la Floresta. Just like the world is ours, we're tearing it apart, we're tearing it apart, you know we're superstars, we are who we are. We're dancing like we're dumb, 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 dumb. Quiere agradecimiento a Nicolás Montemuiño, amigo de la casa y que nos recibe con esta hermosa Vista acá en la Floresta y por algo el nombre, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Acá estamos en el Hotel Vista en La Floresta, era un edificio que estaba abandonado hace mucho tiempo, sin mantenimiento y bueno, reflotamos un hotel histórico como quien dice, es un edificio de 1938 y bueno, hoy en día con habitaciones con aire acondicionado, frigo bar, cofre de seguridad, wifi en todo el edificio, piscina climatizada y cerrada y enfrente a la playa con una vista espectacular, por eso el nombre Hotel Vista. Así es, porque va a tener también su terraza donde se podrá observar todo lo que es la Rambla de La Floresta, está en un punto muy importante de lo que es la pasada de la gente y del turista también acá, de la zona y los que llegan. Es verdad, es verdad, en la terraza hicimos una terraza transitable con una barbacoa y un solarium para poder disfrutar de los atardeceres, de la vista, de la playa, de todo lo que es lo lindo de la floresta. Un dato que no es menor es la accesibilidad, no solo en las habitaciones, sino en los pisos. Sí, una de las cosas que nos preocupamos en el tema de la reforma fue dejar habitaciones que sean accesibles y que todo el edificio quedara accesible para personas con sillas de ruedas o discapacidades. Entonces, de las 18 habitaciones hay 3 que son totalmente accesibles, a su vez tenemos un ascensor que llega hasta la terraza para que todos puedan disfrutar del hotel por igual. Cuando viene a veranear a La Floresta y va a tener el hotel con su piscina aclimatizada, porque el verano juega a veces alguna pasada con el tema de los días o no, o para simplemente disfrutar y pasar, cruzar la calle directamente y tener la playa. Sí, a pasitos acá, estamos en la playa mismo, como quien dice, con una rambla espectacular que se puede caminar en la noche. Es muy disfrutable la verdad este balneario y una cafetería que también está abierta a todo público, se sirve el desayuno para nuestros huéspedes y además abrimos a todo público hasta las 9 de la noche. Tenemos el Instagram, arroba hotelvista la floresta, nuestra página web www.hotelvista.com.uy Y nuestro mail info arroba hotelvista.com.uy Nico, un placer por un gran verano y nos estaremos viendo tanto acá y por qué no también en Guasubil. Muchas gracias por venir. En el descubrimiento Resort, naturaleza y confort en familia. Actividades deportivas, recreativas, rincón infantil, mini golf, parque acuático infantil, tirolesa, canchas deportivas, restaurante. Todo a un paso del mar. El descubrimiento Resort. Entra a nuestra web y hace tu reserva. Te esperamos con todas las medidas sanitarias para cuidarnos entre todos.